Se me ocurre que vas a llegar distinta, no exactamente más linda, ni más fuerte, ni más dócil, ni más cauta, tan solo que vas a llegar distinta, como si esta temporada de no verme te hubiera sorprendido a ti también, quizá porque sabes como te pienso y te enumero, después de todo la nostalgia existe, aunque no lloremos en los andenes fantasmales, ni sobre las almohadas de candor, ni bajo el cielo opaco, yo nostalgia, tú nostalgias, y cómo me revienta aquel nostalgie, tu rostro es la vanguardia, tal vez llega primero, porque lo pinto en las paredes con trazos invisibles y seguros, no olvides que tu rostro me mira como pueblo, sonríe y rabia y canta como pueblo, y eso te da una lumbre inapagable, ahora no tengo dudas, vas a llegar distinta y con señales, con nuevas, con hondura, con franqueza, y sé que voy a quererte sin preguntas, y sé que vas a quererme sin respuestas.